... Nos estamos constituyendo a todos los distritos municipales de la ciudad de Santa Cruz. Efectivamente podemos evidenciar que hay locales que se han concientizado y han capacitado a su personal para el tema del protocolo de bioseguridad, pero como en este momento podemos evidenciar, estos locales de aquí, de este sector de la Pampa de la Isla, no cumplen con la normativa, no cumplen con los protocolos, no tienen conocimiento del protocolo de bioseguridad, es por eso que hemos hecho efectiva la clausura de la actividad económica hasta que el local cumpla con los protocolos y las medidas. La clausura es para concientizar, no hay multa, no hay sanción, pero no puede abrir el local hasta que regularicen las normas y protocolos de bioseguridad. Tenemos el apoyo de la policía militar para acercarnos a los restaurantes, que ellos son los que están manipulando la comida y llevándola hacia los hogares, y que eso llegue a ser una preocupación para las personas que están pidiendo comida desde su domicilio. Entonces, para que ellos tengan la seguridad y tengan la tranquilidad, su gobierno municipal está trabajando en estos operativos para hacer que se cumplan los protocolos de apertura de restaurantes y delivery. Hoy día he manifestado ante el COE que empecemos un rastrillaje, tipo un plan mormón puerta a puerta, donde podamos todos unidos ir casa por casa, ver la salud de cada vecina, de cada vecino, y si es necesario, a través de una unión que harán todos nuestros médicos, a través del Colegio Médico, del Colegio Profesionales, del COE, de nuestro Secretario de Salud, ver las condiciones de cada persona en su casa, y llegar, esa era nuestra meta, a 40.000 familias en los próximos 15 días. Tenemos que perfeccionar este plan, lógicamente, tenemos que hacer todo un sistema que esté de acuerdo a las normas de bioseguridad. Pedimos el apoyo de todas las instituciones locales, de las juntas vecinales, de los vecinos, del control social, para que este plan marche. Hemos venido trabajando de forma concreta y metódica durante estas dos semanas en un plan con vecinos para determinar a las personas en contacto, y ha sido un plan existoso. Y yendo un poco más, expresé al COE y todos hemos quedado de acuerdo que podamos hacer este trabajo en cada familia de Santa Cruz. Quiero pedir a cada vecino y vecina, no nos olvidemos de usar barbijo, de la distancia física, del lavado de manos y desinfección permanente. Sigamos cada uno con lo que mejor sabemos hacer, pero sobre todo trabajando unidos, trabajando como equipo, trabajando en este momento como quiere el pueblo boliviano, ver sus autoridades preocupadas por su salud. Gracias. 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 Gracias.